...vista presencial, es la primera presencial en la cuarentena, son telefónicas, pero estamos acá adelante de un actor excelente, director, conductor, tengo que leerlo porque tiene tantas cosas, profesor de teatro, programador artístico del Teatro de Buenos Aires y es amigo, amigo del señor Oscar Jiménez. ¡Vamos! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estoy con vos! Mirá, qué bueno que haya sido con vos esta reentré porque yo también, así como vos no tenías programa presencial con los invitados, yo por el momento tampoco había estado... Te voy a dar un forrito para que se lo pongas a esto, que me olvide... El operador, que es el mejor operador de Radio Sonia, el señor Agustín, pero no me hizo acordar que le ponga el forrito tuyo. ¿Estás bien? Sí. Somos de la generación acostumbrada a esto, a la profilaxis. Sí, a la profilaxis, obvio, sí, obvio. Claro. Totalmente. Claro. Sí, a veces hay unas cosas que son molestias. Los que teníamos el hormonazo en los 80 conocemos muy bien de la profilaxis. Pero qué tú vamos a hacer, y aparte de esas prendas nuevas que tenemos, el barbijo, cómo estás transitando este distanciamiento social, cómo estás transitando, Oski. Y la verdad es que no muy bien, me cuesta de manera personal y me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Y sobre todo lo sufrimos los que trabajamos con gente, es que es esencial. Tal vez el que estaba un poco más acostumbrado a la soledad o a trabajar solo, etcétera, pero mi trabajo en todas sus vertientes, ¿no? Como actor, como director, como profesor de teatro, como programador en el Teatro de Buenos Aires. Todo tiene que ver con la cantidad de gente, con la cantidad de público. Siempre lo que apuntamos nosotros es a tener más y más público. En esta ocasión, estamos trabajando con una sala limitada, bueno, recién empezamos, ¿no? El 30% del espacio. Exacto, muy tímidamente. Pero bueno, también consideramos que la verdad es que los... Yo creo que estoy empezando a meter en vivo, le mando un beso a la gente. La verdad es que lo que quiero decir es que el compromiso del actor, y en este caso del director y programador de sala, va más allá del beneficio económico. Totalmente. Entonces, aunque tenemos una sala limitada y además ni siquiera la cantidad de espectadores por lo que se ve, por lo que se sabe de las otras salas, etcétera, ni siquiera llegan a cubrir ese cupo mínimo del 30% de cada sala, porque sabemos y no vamos a evadir la realidad ni la vamos a disfrazar, que es un momento muy difícil para todos y sobre todo para todo lo que sea entretenimiento o lo que la gente considera a lo mejor que no es tan importante. No sabemos si nos encierran el mes que viene. ¿Cómo me voy a gastar 500 pesos, 800 mil en una entrada? La gente, ¿qué hace? Reserva el plata, van a marcar el plata. Obviamente. Van a marcar el plata, reserva para comer, para el hotel. Y el último, por ahí, por alguna punta, para ir al teatro. Y es muy complicado, ya lo sé. Es complicado. Mi maestro Agustín Aleso, que, bueno, amigo tuyo... Sí, es padrino del programa. Padrino del programa. Y aparte se fue este año, ¿viste? Y aparte por esta enfermedad posible, ¿no? Que realmente... La verdad es que cuando todo esto pase, creo que entre todos tenemos que pensar en un homenaje como se merece. No lo pudimos despedir. Bueno, este es otro debate muy amplio y otra conversación muy larga que podríamos tener, pero quería hacer referencia a que Agustín siempre decía que las cosas en el teatro siempre fueron difíciles. Sí. Siempre. Sobre todo en el teatro independiente, por supuesto. Siempre fueron muy difíciles porque se trabaja a destajo, sin horario, se pone mucho más que lo que se recupera en energía, en amor. Pero además, perdóname, Gus, termino el concepto, cierro. Pero además a todo eso que viene sucediendo desde siempre, agregale esta pandemia. Obvio, totalmente. El equilibrio de la sanidad y la economía es terrible. Pero ¿sabés qué? Aleso, antes de irse, dijo que sigan con la escuela de él, ¿no? Sí, afortunadamente hay unos compañeros muy... Don Betty me llamó porque, viste que cerró el Arenal. Sí, lo supe. El teatro de Velasco. Entonces mirás el dato de... Trata de donde estaba antes, en Araos, Rodaleso, la escuela, están buscando otro espacio. Perdón, yo hablé con Agustín, ya que entramos en tema. Sí. Lamentablemente días antes. No me quiero poner... No, no. Me duele un poquito, pero Agustín, el contrato de Araos o la estadía en Araos había terminado y habían encontrado un espacio en la calle Aguirre. Hasta ahí está donde yo sé, hablé con él, bueno, días antes, Agustín estaba en la casa. Porque hace poco me tomé, te me hiciste, fíjate si puedo... No sé en qué habrá quedado, a lo mejor están buscando... Porque como justo entró la pandemia, no se pudo comenzar. Puede ser. Hubiese sido un sinsentido también continuar con un local que luego no podía tener concurrencia, que no podía tener alumnos. En un principio, como todos, porque yo también tuve, crucé, conversaciones con Dometi, con todos los compañeros en este tiempo. Como todos, lo mantenés porque decís, bueno, estos son 15 días. Después te estirás un poquito más, bueno, está bien, es un mes. Ok, aguanto un mescito más, pero ¿cuánto tiempo podés estirar? No, no. Llega un momento que termina con todos, ¿viste? Terrible, terrible. Yo, me sirve como ejemplo, afortunadamente el Teatro Buenos Aires puede seguir, pero porque Germán Fernández, el director del teatro, a su vez es el propietario, si no la cosa habría sido muy, muy... No, no estaríamos... Yo no estaría aquí como programador del Teatro Buenos Aires, sino como ex programador del Teatro Buenos Aires. Ya empezaron, ¿no? Ya tienen obras. Tenemos, sí, bueno, estrenamos una de momento. Teníamos algunos eventos. La verdad es que, sí, estoy empezando con ilusión, pero triste, porque se presentaba el año pasado muy bueno. Yo tenía programado prácticamente los primeros ocho meses del año. Los primeros son los... Sí, sí. Ya los ocho meses del año. Teníamos figuras como Larry de Clay, que venía con un espectáculo, iba a estar los domingos. Habíamos hablado con los chicos de Se Alquila para retomar la temporada que había sido tan exitosa. Y otras cosas que, bueno, como no se concretaron, también me las voy a guardar de recuerdo, porque ahora no tiene ese sentido hablar, ¿no? Pero también en las que yo participaba. Yo estaba ensayando, creo que te había comentado. Sí, 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 estaba ensayando. Con Leonardo Gabriloff, estaba ensayando Fresa y Chocolate. Sí, sí. Que la hizo él ya. Ya la hizo hace algunos años. Sí. Maravilloso texto que a mí, por muchísimas circunstancias, me conmueve. Y la verdad es que estaba muy entusiasmado, pero ahí quedó en el éter para cuando podamos retomarlo. Yo no me doy por vencido, obvio. Y este, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué sos actor? ¿Cómo fue la parte artística tuya? Digo, bueno, quiero ser actor. ¿O fue otra cosa primero? No, no, no. ¿La conducción? No. ¿Vos hiciste todo? Sí, sí. ¿En España has hecho...? No, de hecho, solo trabajar como conductor aquí mismo, yo continué con mi trabajo como conductor, con los eventos que yo presento, Debilidance y todo eso, que es una vertiente que no se me conoce mucho, pero sí he ido aprendiendo por el camino también de este mundo. Y trabajo como conductor de las galas de Benidance, aunque no tiene mucho que ver conmigo, más allá de mi faceta como conductor. No, no, no sé, es como... Vino en mí, no es que yo nací actor, nací artista. Pero algo te marcó, algo digo, bueno, yo quiero ser esto. Y lo digo sin pudor, artista, porque es una manera de vivir y es una manera de ver la vida. Yo voy caminando por la calle y por ahí otros miran las vidrieras, otros los culos, yo miro cúpulas. Cúpulas. Yo tengo una manera artística de ver la vida, ¿no? Es lo que a mí me... Las cúpulas, la arquitectura, la forma de un árbol precioso, una flor impresionante en una plaza, es como todo un compendio. ¿Qué fue lo que me disparó? Vi una obra de teatro. Claro. Cuando era chiquito, me llevaron con el colegio, tenía ocho años. Fue un cachetazo. O sea, me sacudió, me envolvió y me arrastró para siempre. No sabía muy bien qué era lo que sucedía, pero cuando tenía once años, después de un acto en la escuela y de haber escrito una redacción, cuando se la entregué a mi señorita de sexto grado, la señorita Elsa, que la recuerdo con muchísimo amor, me dijo, después de leerla, me miró y me dijo, pero Oscar, ¿vos no te diste cuenta que vos sos artista? Y alguien le puso nombre a aquello que yo era y que no sabía muy bien por dónde pasaba, por qué, cuando se convocaba, ¿quién quiera actuar en la fiesta de la primavera? ¡Yo! Siempre el primero. Fui Tomate, Montaña, Nube, San Martín, Belgrano, Preso, Dama Antigua, fui todo. Fui todo y así sigo, siendo todo eso, junto. Claro, al principio fue, por la causa era un juego y después, bueno. Sí, y una cosa llegó a la otra y cuando tenía doce años, yo quería participar, me fascinaba la televisión argentina, la ficción, y quería participar en una telenovela de Migré y por supuesto que lo logré. Así que a los doce años... ¿Cuál era? Pablo Nuestra Piedra. Ah, Pablo, con las dos. Saquen cuentas, 1977. ¿Arnaldo y Solita era? No. ¿Quién era? Arturo y Mariquita. ¡Ah, Arturo! Arturo y María Valenzuela. ¡Ah, se me acuerdo! Arturo y Valenzuela. Pero a ver, además vos, Gus, tenés que hay un linkeo en mi vida con esa novela más adelante, porque la obra que yo hice con Luis Spafundi, De Hombre a Hombre, de Mariano Moro, es un homenaje a esa telenovela de Arturo Pui y Mariquita Valenzuela. Una historia de amor entre el profesor, que en aquel momento Arturo era el profesor Puan, que era profesor de historia, y la alumna. De Hombre a Hombre es una historia de amor, estupro en este caso, entre el profesor de literatura y el alumno adolescente. Sí, se habla, se habla, no sé si... Sí, se habla. Se habla de eso, pero se menciona la novela en sí, Se menciona. Ah, sí. Y se menciona en el campamento, cuando la pareja se va. Y además, Mercedita Celordi, un poco porque la conocí a través de mí, usó también la música original de la telenovela para ambientar esa maravillosa apuesta con la que ganamos Estrella de Mar como mejor espectáculo en el... ¿Qué fue en el museo esa? Sí, Museo del Mar, temporada 20-12. La vi ahí, la vi ahí. También fue una temporada también complicada. Sí, vos sabés que aquella temporada era aquella en la que había mucho espectáculo también. Y creo que fue la última obra que después se cerró el museo. Se cerró, lamentablemente. No sé si fue la última obra. Vos sabés qué alucinante que era porque cuando estaba cerrado el edificio que terminaba la obra y ya no estaba circulando y nosotros pasábamos por los pasillos. Entonces ver aquellas grandes piletas del acuario y todo eso, verlas desde arriba porque a veces, viste, alguna puertita abierta yo intentaba mirar. Está bueno, está bueno. Que un secreto, los bichos no eran tan grandes como se venía. Sí, qué linda, qué linda época, qué hermoso. Qué lindo todo eso, sí. Lindo auditorio, era chiquito pero lindo. Lindo, con butacas azules, tenía un escenario muy chiquitito. Sí, sí. Voy a contar algunas dificultades ya que estábamos y que no está más. Sí, obvio. Lo único que tenía ha sido como raro que era que lo atravesaba por el escenario un caño de desagüe y a veces se escuchaba el ruido. Olor no. No. No, por favor. Ruido. ¿Y qué hacía cuando se había ruido? ¿Usted hablaba, gritaba, hablaba más fuerte? No, continuábamos nuestra historia de amor. Sí, con ese ruido. Con ese ruido del mar. Con ese ruido. Con ese ruido del mar. Escuché una cosa, chiqui. Y este, bueno, después, en esa misma temporada tuve una charla con Pupo, hermoso, inolvidable, para la otra obra, fue... Juan Carlos estaba haciendo... Con Gazaya. Con Gazaya, más respeto que soy tu madre. Claro. Y fue cuando nosotros, Ulises y yo, en aquel momento, estábamos ya muy metidos con la historia y la idea de hacer Hablemos a Calzón Quitado y Pupo había sido quien originalmente había interpretado en esa maravillosa obra de Gentile. Que hacía 30 años que no se... Más 40, 40. Fue en el 74 que se vio por última vez me parece en Argentina porque luego, a causa también de la obra y de muchos otros inconvenientes sabidos de aquella época, Gentile emigró. Claro. Emigró, entre comillemos la palabra, se vio obligado a abandonar el país. Y como el derecho de la obra ¿la dio él? Fue muy difícil. Fue muy difícil todo ese periplo duró 3 años. Mirá que uno tiene que amar, tiene que estar como caliente con algo para insistir durante 3 años hasta que lo conseguí. El día que lo conseguí fue un ataque de llanto. Yo estaba con mis viejos cuando yo leí el mail y ellos sabían de muy búsqueda y mis padres también medio como que alucinaron con el logro porque fue muy difícil encontrar a Gentile que además lamentablemente cuando yo lo encontré había fallecido. Y yo empecé a buscarlo en el 2010 y Gentile falleció en el 2013 y en el 2013 pude dar meses después con, bueno, con la familia pero no llegué a dar con él directamente. y además una de las personas que el primero me dijo porque voy a contarle a la gente yo descubrí el texto Hablemos a Calzón Quitado en 2009 Ulises Pafundi actor compañero mío del taller de entrenamiento de Aleso me pareció el actor más indicado para trabajar eso. El taller de entrenamiento le explico a los oyentes que a lo mejor no lo saben estaba normalmente vos trabajás textos a conciencia ya a nivel de montaje la obra ¿no? Sí, sí. Porque es un taller de profesionales no estudias la técnica sino ya trabajás la técnica digamos ¿no? Y entonces yo le pregunté a Agustín si le parecía bien que trabajáramos la obra en la clase y cuando yo fui a verlo Agustín a la casa a Aleso estábamos tomando un té y yo le hablé le hablé a Calzón Quitado y me dijo así que diste con esa obra sí y en quién pensaste para el personaje del chico en Ulises Pafundi lo recuerdo como ahora él estaba sentado Agustín cruzado las piernas con el bastón giró el bastón mirándolo lentamente pensando me volvió a mirar y me dijo Hacela pero Oscar tenés que saber una cosa el público al nene lo tiene que amar y a vos te tienen que odiar me dijo estás dispuesto a correr Oscar el ego todo te va a pegar una sacudida sí Agustín y ahí estuvimos y lo lograste pero sabés que te acordás siempre uno se acuerda pasa que el nene también es un personaje maravilloso los dos son personajes maravillosos sí el nene el nene de esa obra es fueron anjerados los dos y bueno después lo vi con Bandolti ¿cómo era el primero? Emiliano no vos lo viste ah claro primero lo viste con Pablo Plandolit maravilloso actor compañero compañero queridísimo sí puso un me gusta algo de la de la entrevista Pablo si andás por ahí te quiero compañero amigo y después bueno Emiliano y después Emiliano que bueno ya con Emiliano trabajamos tres años y lógicamente es el Martín ideal y bueno hizo un trabajo va a ser papá Emiliano querido sí no sé si fue ya no está en eso sí sí lo he leído en las redes no no y este bueno yo me acuerdo siempre yo te conocí que hacías de serpiente es decir sí sí yo siempre con personajes tranquilos tranquilo esa serpiente el hombre serpiente la serpiente del Edén era la serpiente del Edén en el en el pasaje de de la divina comedia hacíamos una parte de la divina comedia no me sale la palabra está el cielo el infierno y el purgatorio un pasaje del purgatorio un pasaje del purgatorio de la divina comedia dirigido maravillosamente por Gonzalo Villanueva y por Lucho Cohen ajá que venía con hicimos uy perdón toda la preparación aquella fue con con Lucho Cohen que era en aquel momento trabajaba como el número dos en la escuela de Saviñones así que tuvimos que aprender toda la técnica de la máscara la larvaria y todo eso que fue una caña cinco meses de entrenamiento y de ensayo el espectáculo fue estrenado durante el Bicentenario la fiesta del Bicentenario en el Palacio Mazón si muy hermoso ese espacio ahí ensayé yo durante cinco meses no está más ese no no vos te confundís vos lo viste en la en la papelera allá en la calle Bolívar por San Telmo eso no está más el Palacio de la Mazonería el que está ahí en la calle Perón y ahí adentro eso fue un privilegio ensayar ahí adentro con toda esa magia y todo lo que conlleva la historia de ese lugar tan emblemático y misterioso y luego pasamos al Palacio Barolo donde estuvimos mucho tiempo ahí vino Agustín a vernos también en los sótanos del Barolo una puesta súper interesante iluminada únicamente con linternas con treinta y pico actores que no sabes lo felices que éramos cada día cuando llegábamos para hacer la función íbamos todos tres horas antes solamente para estar entre nosotros pero tenía mucho creábamos al mismo tiempo la atmósfera tan pesada e importante en esa en esa obra ¿no? así que lo hicimos con mucho gusto después fui a ver fue a los principios de la amistad que teníamos no teníamos tanta confianza como ahora te vi algo en el Gran Antúa ah Mundo Yejo que estabas con traje yo daba la bienvenida a la gente como un ruso como un ruso si estabas en la vereda vos estabas en la vereda si yo me acuerdo porque yo llegaba de veces en la esquina claro porque era verano y yo llevaba un gorro de pelo negro tipo ruso cosaco con una gabardina oscura larga anteojos pero aparte muy recto muy claro si hacía de ruso este le pasa pero no no estabas desde cuando decías cositas porque era una especie de relaciones públicas tenías una presencia te daba no sé la etiqueta del traje entonces te dabas una cosa más vos sabés que yo conocí Moscú no Rusia conocí solo Moscú y lo que tengo muy presente por ejemplo una de las cosas que me quedó fue en el año 88 que la gente también lo contextualizo porque Moscú no debe ser igual hoy día pero en el 88 que estaba lo de la perestroika todo aquello Moscú todavía no había salido de años de bueno como de quietud digamos bueno de quietud no sé si me equivoco pero lo que quiero decir es yo recordaba que en Rusia no abundaban los colores todo era como beige marrón azul marino no había vida mucho no no había carteles no había luces de colores no había ruido y lo que traté de ponerle ese personaje fue eso aprendí algunas palabras en ruso allá cuando estuve parecés Mirta viste que Mirta si ahora te digo todo no yo aprendí lo primero que aprendí fue Pepe Nitza que es cenicero porque fumaba yo en aquella época y no encontraba cenicero en ningún lugar entonces aprendí a aprender aprendí a decirlo ¿cuánto tiempo estuviste cenicero? niet no sé que lenguaje muy frío un insulto trusca opa que será ¿no? ¿qué es? marge marge bueno escúchame Chucky ¿cuánto tiempo viviste en España? en Europa casi 22 años en España 19 y pico y casi 20 y los otros dos bueno en España yo viví en muchas ciudades pero fuera de España viví en Viena en Austria Justerreich bueno sí muy lindo pero es difícil para un latino ¿de extrañar? del latino caliente si extrañaba extrañaba España porque además yo me fui a vivir a Austria después de los primeros yo me pasé en Mallorca 15 años después de los dos primeros años fui a Austria casi dos años y volví a Mallorca entonces fue como como algo muy muy distinto lo uno al otro el calor la playa nudista el sol en la piel y de golpe Viena ¿no? y yo quería seguir en bolas en la playa de Mallorca con mi olor a aceite de coco ¿viste? pero pero cuando estaba trabajando mi jefe que fue el mismo jefe de Mallorca que me mandó porque quería que yo aprendiera ese hablar alemán por una cuestión de facilidad en el trabajo él quería que yo trabajara como relaciones públicas y que supiese alemán porque yo ya lo hacía pero solamente trabajaba en castellano un poco en inglés un poco con los italianos pero me perdía los alemanes y me mandó y me dijo tres meses y me tuvo casi dos años hasta que yo dije yo no vine a vivir a Europa para vivir en Viena divino Viena pero a las nueve de la noche se terminaba el mundo hacía mucho frío viste soy latino quería otra cosa seguro a los 20 escúchame Osqui aparte de la obra que estabas haciendo de Gabilov había otra obra más que estabas ahí yo estaba haciendo estaba en temporada en cartelera con Los Ojos Llenos de Amor sí la maravillosa comedia de Abel Santa Cruz ¿Volverá esa o no? hubo ¿quién se hallaba estos días que estabas enseñando? no, no yo estaba enseñando como director con Mario Massachessi ah, sí que vino en la filmación sí, sí Mario Massachessi sí, qué bueno y su compañera Patricia y ahora se me escapó el apellido hicieron un libro Patricia es psicóloga docente bueno Mario Massachessi todo el mundo sabe un periodista de primera línea de nuestro país escribieron un libro va por la cuarta edición se llama Soltar para ser feliz hacen una gira de presentación del libro con un paso me dijeron a mí un paso teatral yo dije bueno diez minutos de presentación del libro cuando me mandan el texto era como una hora ¿y cómo llegó ese proyecto esa idea de Massachessi que vos que le ibas a entrenar ¿cómo te llegó eso? porque porque Mario tiene una relación de amistad desde hace mucho mirá primer lugar yo ya trabajé con este grupo de gente y con periodistas cuando trabajé con Daniel Colombo en los seminarios que daba él yo trabajé un poco como asistente de luces y todo lo demás pero ya era con Sandra Borgi fui como metiéndome como un poquito en el mundo pero más allá de eso Massachessi tiene una relación de amistad desde hace muchos años con Germán Fernández mi jefe y necesitaba un espacio para ensayar y al mismo tiempo cuando bueno supo que podía ir a ensayar y que estaba yo le parecía bueno tener la mirada de un profesor de teatro o de un director de teatro yo ya había empezado con las clases y ya el primer día en el que hicieron todo el espectáculo para mí solo imagínate lo que era yo sentado en el teatro con Mario Massachessi que lo respeto muchísimo bueno mirando esto y cuando terminamos por supuesto hablamos yo les hice una devolución y lo que yo devolví les gustó mucho hicimos algunos cambios y se quedó pero muy conforme no, después te difundió mucho estoy muy sorprendido porque cuando hablaba viste que espontá y vos te quedás así ¿sabes por qué? porque yo no ¿cómo te puedo explicar? me sorprendió su capacidad profesional primero que yo soy charlatán lo estamos escuchando pero transmitiste eso transmitiste como mira lo que me está diciendo de mí claro porque lo que pasó fue que yo no sé en qué momento Mario rescató por todos lados la información que dijo por ejemplo que ya había empezado con las clases y todo yo no había hablado con él y cómo se fue quedando con todo eso me sorprendió a mí por eso lo dijo todo lo dijo tan bien mira que bueno está bueno está perfecto lo dijo todo Mario sí y bueno estoy súper agradecido les justo le mandé un mensaje el otro día les puse ahí cómo me gustaría estar con ustedes en una presentación y me mandaron lo estás o sea que estoy feliz con la experiencia y espero que salgan cosas lindas de ahí obvio bueno también y lo último tuyo también el año pasado lo de Sandita Villaruel 2019 navaja en la carne no claro en el anteaño navaja en la carne dirigido por Antonio Leiva en el Empid que ahora me voy a verlo Antonio de acá Antoine esperame con el té ahora me voy para allá a ver a Antonio con quien ojalá aparezca en algún otro momento otra posibilidad para trabajar con Antonio como director o como compañero lo quiero muchísimo y tiene un Antonio es una es un talento una cosa una fuerza una y sabe mucho y a mi me afortunadamente te digo no hay ningún director con el que yo no repetiría la experiencia y creo que los directores conmigo tampoco eso es bueno eso es muy bueno para uno como actor ¿no? saber que creaste un vínculo que con el que bueno que continúa vivo y de mil amores trabajaría con todos sí este bueno y bueno tantas cosas que has hecho Oji y este y cómo te llegó el tema de programar este teatro hermoso pues muy lindo en Buenos Aires tiene que ver también hablemos a calzón quitado directamente porque el tema es que yo fui quien quien hizo todas las tratativas para que hablemos a calzón quitado usted en la calle Corrientes nosotros le cuento a tus oyentes que nosotros habíamos trabajado un poco el pigmalión de todo esto que era Agustín el eso debutamos la obra en el teatro del duende como bien dijiste que estaba en la calle Arauz en Palermo de ahí fuimos a Mar del Plata ya Ulises había ganado ya venía el pende venía con Florencio Sánchez María Guerrero el Raíces el Estrella entonces tuvimos que parar porque Ulises estaba jodido de los hués del cuerpo porque el sacrificio de toda la temporada con ese uso físico que hacía él tenía que hacer y hace un estudio también fue a lugares un año estuvo estudiando todos los movimientos todos los días de la semana horas Ulises dejó su trabajo y se metió en una clínica de personas con parálisis cerebral para estudiar el comportamiento del niño espástico de Juancito bueno Ulises terminó con ratificación de columna tuvimos que parar y ahí desarrollamos una búsqueda se presentaron un par de oportunidades pero el Buenos Aires había retomado justo hacía poco tiempo lo había recuperado Germán Fernández había debutado la maravillosa Betiana Bloom con Shirley Valentine y bueno y ahí bueno ¿sabes que esa comida de Betiana se podía tomar algo un cafecito? todavía sí todavía estaban las mesitas y tal y bueno y después de eso nosotros cuando yo hice todo el tratamiento para hablemos a calzonquitado hicimos temporada seguimos acumulando buena crítica y gente y público fue maravilloso empezamos los tiene que volver tiene que volver chan ya sé que algo seguramente tiene que estar con el cacón hace años que viene la historia viste pero como no yo el otro día le decía a Uli nene como no nos demos prisa me está creciendo el hijo pero obvio no tiene tiempo yo tengo tiempo todavía pero el peque no pero el el peque tiene una calidad actoral que va a tener 70 años va a poder parecer un pibe de 24 bueno ¿qué obra están haciendo en Buenos Aires? ¿qué obra están presentando? Molly Una Mujer dirigida por Fernando Saad si me invitó a Monserrat y no pude con María Marchi la prensa de Alfredo Monserrat la iluminación de Mario Gómez estamos muy contentos con este nuevo comienzo es una no, no es una comedia dramática te diría que es un drama y va más allá de la historia de solamente una mujer claro parece el programa de Susana que viste solo una mujer así que invito a toda la gente que de a poquito se anime a salir al teatro a salir y hay otra otra obra que está por venir en el Buenos Aires o no? si tenemos una comedia que viene pronto que va a debutar Nicolás Janicelli ah Nico que siempre está laburando mucho también por suerte y bueno y si sigue preguntando gente ahora hay como una mesetita en cuanto a las propuestas y todo lo demás porque cuando venía un poquito más entusiasmado pero cuando se empezó a hablar del toque sanitario del horario y todo eso viste se cortó un poquito porque la gente tenía miedo no mira si invierto pero están saliendo pero siempre que hay rumores como de que nos van a confinar nuevamente la gente se echa para atrás lógicamente obvio vos que dices ya se nos vino no no me digas bueno hoy no pudimos hablar con Martín Slipak qué pena Slipak qué le pasó y me dijo que me llamaba 18-20 pero después no atendía no atendía cómo era aquella obra que hizo él maravillosa de Joan de Josep María Miró ay ahora no me acuerdo no importa bueno Oski la mejor energía con ese teatro de Buenos Aires con vos que sos talentoso y sos un artista como lo dijiste un artista parece que Alvaro Marfieri somos tan hipócritas bueno Oski gracias a todos